La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Cómo desendeudarse? Proverbios 22.7 dice El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Si tienes deudas, el siguiente esquema ayudará a comenzar un proceso para deshacerse de las deudas. Veamos tres pasos. Primer paso. No más gastos con créditos. Si no tomas dinero prestado, no puedes endeudarte. Si ya no pides más dinero prestado, no corres más riesgo de endeudarte. Entonces, no más gastos con crédito. Segundo paso. Hacer un pacto con Dios de a que a partir de este momento pagarás tus deudas lo antes posible. Cuando Dios te bendiga financieramente, utiliza el dinero para deducir las deudas, no para comprar más cosas. Lo que está diciendo acá es si tienes un dinero que viene extra, inmediatamente paga las deudas. Hay que salir de eso inmediatamente. Luego, se puede utilizar, por ejemplo, el dinero que se va ahorrando allí, también para pagar las deudas. Paso número tres. Haz una lista de todas las deudas, de mayor a menor. Y comienza por hacer al menos el pago mínimo mensual de cada una de las deudas. A continuación, duplica o aumenta los pagos como puedas sobre la deuda que se encuentra al final de la lista. Quedarás gratamente sorprendido por lo rápido que puedas hacerte más, diríamos, productivo porque vas a ir pagando las deudas. Y se empieza por la que está al final. Esa deuda pequeñita. Sal de esa deuda. Y ahora, el siguiente mes, con lo que pagaste esa deuda, ahora abona a las demás deudas. Se van a ir eliminando como no tienes idea. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones. La primera. Dios, obviamente, no quiere que nos endeudemos. Sin embargo, Dios es quien nos da las fuerzas para trabajar y la sabiduría para implementar estrategias para salir de las deudas. Acércate cada vez más a Dios y comprometete a salir de deudas. Lección número dos. Con disciplina y perseverancia se logran las cosas. Al seguir los pasos que mencionamos anteriormente, pasos sencillos, muchas familias se han librado de las deudas. Tú también puedes. Al poner a Dios en primer lugar, recibirás su sabiduría y su bendición para administrar lo que Él te ha encomendado. Y lección número tres. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, manténganse libres del amor al dinero, contentos con lo que tienen. Porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios hecha a sus hijos. Que Dios te bendiga. Soy E.B. Rublero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Amén.